Yo te quiero enseñar este mundo espléndido, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas con la magia de mi alfombra. Vamos a volar un mundo ideal, será fantástico encontrar nadie que diga no o a dónde ir a aquellos que se aman. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, donde llegué a su fin con claridad que ahora en el mundo ideal estoy. Un mundo ideal, sabiosa visión, sentimiento divino baja y sube y vuela hacia celestial región. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, donde llegué a su fin con claridad que ahora en el mundo ideal. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, donde llegué a su fin con claridad que ahora en el mundo ideal. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, tan deslumbrante y nuevo, donde llegué a su fin con claridad que ahora en el mundo ideal. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, tan deslumbrante y nuevo, tan deslumbrante y nuevo, tan desluste con claridad que ahora en el mundo ideal incluye a su fin con claridad que ahora en la iglesia.